Hoy, en Clubes del Mundo, os vamos a hablar de uno de los míticos clubes del fútbol inglés. Se trata de la Aston Villa. Históricamente, es el quinto mejor club inglés por títulos y por puntos, en la historia de la liga inglesa. Desde 1897, año que fue construido el Villa Park, el Aston Villa disputa sus partidos en este histórico templo del fútbol inglés. El estadio, fue catalogado como estadio de élite por la UEFA. Posee una capacidad de 42.785 espectadores, lo cual lo convierte en el estadio más grande de la región de Midland y el octavo estadio más grande de Inglaterra. Desde su apertura, ha sido sede de 16 partidos internacionales de la selección inglesa, siendo el primero en 1899, y el más reciente en 2005. Esto convierte al estadio, en el primero en albergar partidos internacionales en tres siglos diferentes. El club tiene previsto ampliar la tribuna Nortestán. Esto implicará unir las tribunas colaterales con la mencionada Nortestán en cada una de las esquinas. Si la obra se completa, la capacidad del Villa Park se incrementará a aproximadamente 51.000 espectadores. El Aston Villa Football Club, fue fundado el 21 de noviembre de 1874. La entidad está situada en el barrio birmingense de Aston, de ahí el nombre del club. El Aston Villa fue uno de los miembros fundadores de la Football League en 1888, y de la Premier League en 1992. De la Premier League, nunca había descendido hasta, abril de 2016, cuando descendió a la segunda división inglesa. Logró recuperar la élite en 2019, al ascender de nuevo a la Premier League. Es uno de los equipos más antiguos y laureados, en la historia del fútbol inglés. El Aston Villa ganó la Copa de Europa en 1982, por lo que es uno de los cinco clubes ingleses, en ganar la competición, conocida ahora como Liga de Campeones de la UEFA. En cuanto a títulos ganados, tanto en el ámbito nacional como internacional, se ubica en el quinto lugar de la tabla histórica, habiendo ganado el Campeonato de Liga de Inglaterra en siete ocasiones, y la Copa Inglesas, en otras siete ocasiones. A dichos trofeos se les suma cinco Copas de la Liga, una Community Siel y una Supercopa de Europa lograda en 1982. A lo largo de su historia, aportó un total de 73 jugadores a la selección nacional inglesa, un registro solo igualado por el Tottenham Hotspur. Identificado con su apodo, Villa, el cual recibe el seudónimo de Vianos, y también de Leones, el club utiliza una indumentaria que combina los colores azul cielo y vino, a partir de los cuales recibe el apodo de, la Armada Vino y Azul. Estos colores son utilizados en el escudo, el cual también presenta un león de color amarillo en el centro, y debajo de este se presenta la palabra, preparado, el cual es el lema del club. El actual escudo fue aprobado en 2007. Poco después de su fundación, el club se convirtió en el equipo de mayor éxito de la época victoriana, ganando no menos de cinco títulos de liga, y tres copas inglesas a finales del reinado de la reina victoria. En 1897, año en que el Aston Villa ganó el doblete, se trasladaron a su estadio actual. El Aston Villa ganó su sexta copa en 1920, aunque poco tiempo después, el club comenzó una lenta decadencia que lo llevó de ser uno de los clubes más exitosos en el fútbol mundial, a descender, por primera vez en su historia, a la segunda división inglesa en 1936. Después de 37 años de sequía de títulos, en 1957, otro exjugador de la Aston Villa, Eric Oughton, llevó al club a adjudicarse de nuevo la copa inglesa, en una final de infarto frente a Manchester United. Sin embargo, en la liga, la historia se tornó algo diferente, descendiendo a segunda, dos temporadas después de hacerse con la copa inglesa. En 1960, se convirtió en el primer equipo en ganar la copa de la liga de fútbol. Título, que lograría ganar en cinco ocasiones. El punto más negro en la historia de la Aston Villa, llega en 1970, al no poder evitar el descenso a la tercera división. Solo tardarían dos años, en volver a segunda división, como campeón de la tercera y con un récord de 70 puntos. En 1974, el técnico Ron Saunders asume la dirección del equipo. El Aston nuevamente fue una élite en el fútbol inglés, con Saunders a la cabeza, ya que consiguió moldear un equipo ganador. Esto culminó en un séptimo título de liga en 1981. A pesar de este gran triunfo, y contra todo pronóstico, Saunders es retirado de la dirección técnica del equipo en la mitad de la temporada 1981-82. Tras una discusión con el presidente del club, y dejando a su equipo a puertas de obtener la Copa de Europa. Debido a la premura de tiempo, tuvo que ser reemplazado por su asistente Tony Barton, quien guió al club a una victoria de 1 a 0 sobre el Bayern Múnich, y conquistando así la Copa de Europa, el mayor éxito en la historia de la entidad. La siguiente temporada el Aston, se coronó campeón de la Supercopa de Europa, superando al Barcelona en una doble final, perdiendo 1 a 0 en el Camp Nou, y venciéndole 3 a 0 en el Villaparte. Esto marcó sin lugar a dudas, un pináculo en la historia del club, aunque se vería claramente oscurecido por los pésimos resultados obtenidos en la década de los 80, que culminó con el descenso del equipo en 1987. Como era de esperar el ascenso fue inmediato, bajo la batuta de Grant Taylor, que retornó con nuevos aires a la primera división, logrando el subcampeonato en 1990. Dos años después el Villa fue uno de los miembros fundadores de la Premier League, en 1992, terminando en la segunda posición, siendo superado solo por el Manchester United. Durante los años 90, los villanos siguieron estando en los primeros puestos de la tabla, pero no pudieron hacerse con el título, pudieron conseguir un cuarto lugar en la temporada 1996, clasificarse a la Copa de la UEFA y conseguir de nuevo la Copa de la Liga. El Aston Villa llegó a la final de la Copa inglesa. En 2000, por primera vez desde 1957, pero perdió por 0 a 1 ante el Chelsea, en la última final que se jugaría en el viejo estadio de Wembley. En 2001, logran ganar la Copa de la Intertoto, y con ello el acceso a la Copa de la UEFA. Después de 24 temporadas ininterrumpidas en la Premier League, en 2016 desfinda segunda. Pero el 27 de mayo de 2019, los villanos lucharon la final del playoff contra el Derby County, y lograron de nuevo ascender a la Premier League, tras tres años de sequía en la máxima división inglesa. En la actual temporada de la Premier League de 2019 a 20, fue uno de los equipos, que más se han gastado en nuevos fichajes, para lograr la permanencia. Después de Leverton, el Aston Villa, es el segundo club que ha pasado más tiempo, en la máxima categoría del fútbol inglés. El Aston Villa, actualmente tiene el récord de goles anotados, en toda la historia de la liga. En la temporada 1930-31, lograron marcar nada menos que 128 goles en toda la temporada. Achi Hunter, se convirtió en el primer jugador en anotar en cada ronda de la Copa inglesa, en 1887, título ganado por el Aston. La racha más larga de club invicto como local en la Copa inglesa, se extendió por 13 años, desde 1888 a 1901. Tiene una fuerte rivalidad con Birmingham City. El partido entre ambos se denomina Sikon City Derby, y se disputó por primera vez en 1879. Aparte del Birmingham City, históricamente el West Bromwich Albion, ha sido una de las rivalidades más duras del Aston Villa, con quien disputó tres finales de la Copa inglesa durante el siglo XIX. Y esto es todo por hoy amigos. Estoy seguro, que os habrá gustado conocer la historia de este gran club, como es el mítico Aston Villa de Inglaterra. Si queréis más vídeos sobre clubes históricos, no dejad de apoyar al canal con vuestros likes, suscripciones, y ahora también nos podéis convertir en patrocinadores del canal. Un abrazo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de Clubes del Mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo.